Y ahora vamos a hablar de La Veneno, la prostituta más famosa del país. Mamá, suelgo el número, por favor. La musa que el propio Pepe Navarro en las noches más canallas de la pantalla ha vuelto. Su imagen, tan distinta a la de hace 10 años y su historia vivida entre rejas, nos ha dejado... Pero, pero eso palenció. Sí, parece en los centros, ¿no? ...dejando atrás una vida de luces y sombras. ¿Y La Veneno es de aquí? ¿A dónde vas? Me tengo que ir, mamá. ¿Vas a venir a cenar? No sé. Llévatelo a llave. Para un día que tengo libre, estamos aquí de turismo en Valencia. Si me hubieras llevado a la ciudad de las artes que aún no he ido, vale. Pero es que, madre mía, estamos en Marchalenes. Ya, tía, ya sé que estamos en Marchalenes. Pues te digo una cosa, yo en Marchalenes he estado solo una vez. Y fue day after. Así que con eso te lo digo todo. Tía, un momento, por favor. Tiene que ser uno de estos. Sí, uno de estos. O de aquellos, o de allí, que en Valencia hay un montón de terraos. Amparo, por favor, si te quieres ir, vete. Pero deja de quejarte, porque me tienes así. Que no, que yo te quiero ayudar. Que quiero estar aquí contigo. Lo que pasa es que llevamos dos horas dando vueltas. Ya sé, llevamos dos horas, Amparo. Pues es que, sinceramente, no sé cómo coño la vamos a encontrar. Ok. Buenas tardes. Hola. Eh, perdone. No sabrá dónde está la veneno. Segunda izquierda. Gracias. Gracias. O sea, vamos, venga. Vamos. Sí, dígame. Hola. Hola, ¿quién es? Eh, estamos buscando la veneno. ¿La veneno? No, cariño. Aquí vive la Paca y la Piraña. Es que nos han dicho que está aquí arriba. No, te han informado malamente. Sí, ¿de parte de quién es? Somos unos fans. Oye, unos fans. Pues no. Nos han confundido. Aquí no es. Vale. Venga. Hasta luego. Adiós. 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 Vamos a tomar por culo ahora, con los fans del coño. ¿Quién era, Paca? Nadie. Goleora. ¿Qué tal lo quiere saber? ¿Cómo que nadie? ¿Alguercería? Pues era un cliente mío que ha tocado y le he dicho que no esté operativa, que se pase luego más tarde. Paca, no me mientas, que te he escuchado. Pues mira, te lo voy a decir. Me han dicho que somos unos fans de la veneno. ¿Cómo que unos fans, Paca? Unos fans de la veneno, nena. ¿Unos fans? Somos fans de la veneno. ¿Y tú no me dices no? Yo le he dicho que no está porque está mala. ¿Dónde va que le he dicho que no está? ¿Dónde va a estar corriendo? Ven aquí, salamellia. ¿Eh? ¿Eres tú, mi pa? ¿Eres tú, mi pa?